Domingo, semana 20 del Tiempo Ordinario, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51 al 58. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que ayudaré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos reflexionando en estos domingos el significado del pan, el pan de vida. Y el alimento es muy importante para el ser humano, lo sabemos. Es el que nos da la energía, es el que nos lleva a movernos, es el que hace que todo nuestro sistema nervioso, todo nuestro sistema, llamémoslo así, cognitivo, esté funcionando. Y por eso es importante uno alimentarse bien. Mire que nosotros estamos en esta época muy preocupados en el alimento, en qué consumimos. Y aquí es donde este tema nos puede a nosotros llevar a esta reflexión de que Cristo es el pan vivo bajado del cielo. No como ese alimento que muchas veces nosotros consumimos. Hay muchas personas que no quieren comer ciertos alimentos que son excesos en grasa, en azúcar, que están saturados, porque esta comida sabemos que nos hace daño. Llegamos a un tiempo que no todo lo podemos comer. Tenemos que comer ciertos alimentos. Porque estos alimentos que son elaborados en salsas, en ingredientes, o como se llaman alimentos en serie, que son consumidos masivos, ya son comidas que realmente son falsas. Son comidas que no nos llevan a nosotros a tener esa energía suficiente para nuestro organismo. Y como lo decía, son comidas que ya nos caen muy mal. Por eso estas comidas que a muchos nos hacen daños, a veces son tentadoras, por el sabor, por la misma azúcar que tiene, por los mismos ingredientes que se hacen. Porque son comidas que se llevan a eso, a que seamos sentados, para que estemos consumiéndolas constantemente. Por eso no es una comida que es personalizada. Porque son comidas que se hacen en serie para que la gente lo consuma. Por eso Cristo llega para alimentarnos verdaderamente. Cristo es el alimento que nos calma nuestras angustias, que nos calma nuestros problemas. Cristo es el verdadero alimento que nos libera. Es el que nos quiere liberar de todas esas angustias, de esas ansiedades, de esas situaciones difíciles. Ese sí es un verdadero alimento. Y lo más importante es que Él nos dice cómo podemos nosotros seguirlo. Cómo nosotros ese alimento también tiene que ir un propósito de cada uno, personal. Ese propósito de sacrificio, ese propósito de entrega, ese propósito de reconocer que necesitamos un cambio. O sea, seguir a Cristo es difícil, claro que sí. Tomar su alimento, claro que sí. Pero después nos damos cuenta que ese alimento que nosotros tomamos en Cristo es el verdadero alimento. No como esas comidas que nos enseñan y nos presentan muchas veces la misma publicidad. Este sí es alimento que nos llena nuestro espíritu. Este sí es alimento que nos llena nuestra alma. Ahí, mis queridos hermanos, es donde nosotros debemos de reflexionar para este domingo que iniciamos, esta semana 20, de este tiempo ordinario. Cómo el Evangelio de San Juan, en su capítulo 6, versículo del 51 al 58, nos invita a tomar el verdadero alimento. No el alimento que nos muestra el mundo, sino el alimento espiritual. Dios quiere que nosotros descubramos en Cristo que Él es el verdadero pan vivo bajado del cielo. Y si nosotros lo descubrimos, realmente tomaremos el alimento que no cesa, el alimento que no perece, el alimento que nos da verdadera vida. Que así sea.